¡Niña! ¡Niña! ¡Permiso! ¡Niña! ¡Niña! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, último detalle, ¿no? Para que autorizado por, esté con nosotros también, bueno, por supuesto, estuvo presente el recuerdo con Anselmo. También presenten todas esas imágenes que compartimos en la historia de la música de libertad. Así que bueno, bueno, los dejo, los presentamos, ustedes hacen una reseña, se formaron de nuevo para tocar, y bueno, con el Seba, con Julián, Cachito, y bueno, a ver la historia autorizado por... Nosotros nos formamos en el año 1999, con un formato de banda de cuatro personas, después fuimos ayornando más gente en nuestra banda, tuvimos dos shows en la Casa de la Cultura, y gracias al pueblo que tenemos, pudimos llenar las dos Casas de la Cultura hasta aquí. Gracias al pueblo que nos ha abierto en Francia, somos una banda muy agradecida de nuestro pueblo, y muy humildemente vamos a intentar hacer un poquito de rock. En el día de hoy, tengo el honor y el orgullo de decir que tengo en la guitarra a un compañero desde el año 2008, del año 2010, el señor Agustín Joanjer. el señor Sebastián Pérez, que está tocando la batería, fue el que me da la autorizado. Alfred, Cacho Pulguero, bajista de la banda, compositor, y un servidor, vamos a ver, aquí se va, hacia abajo en el trabajo. ¡Gracias! 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 Ya. Es un tema solo, después hagan lo que quieran. Es un tema solo. Sabes que tengo un problema en la guitarra, en la línea de la viola, acá. No se si puede haber un poco... Ahí va apareciendo, vean. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Que nos dude se convirtió! ¡Vamos! A ver, déjate más, la vacía, que es por amor Queda la tía, mi hijo, mi corazón Queda la tía, mi hijo, mi corazón Queda la tía, mi hijo, mi corazón Queda la valencia, su lado, mi hijo, mi corazón No me he perdido, no te he perdido Así que la parte, así es todo Así que la parte, así es todo No me he perdido, no te he perdido, no te he perdido Así es, la cabeza, en el alma, la vacía Queda la tía, mi hijo, mi corazón Queda la tía, mi hijo, mi corazón No me he perdido, no te he perdido, no te he perdido Véjate, mi hijo, mi corazón Queda la tía, mi hijo, mi corazón Queda la tía, mi hijo, mi corazón No me he perdido, no te he perdido, no te he perdido ¡Gracias! ¡Gracias!